Hola, muy buenas tardes a todos y a todas desde Madrid. Buenas tardes, que quizá en algún otro punto del planeta sean ahora buenos días o buenos mediodías. Os damos la bienvenida a todas y a todos. Mi compañera Lorena Santos, que la tengo también por aquí. Hola Lorena, no sé si te escuchamos ya. Hola, muy buenas, guapísima. ¿Qué tal? Ya te escuchamos bien, perfecto. Pues vamos a ir dando inicio a este taller, Introducción al Mindful Coaching, abriendo la mente al presente consciente. Estamos ya por aquí casi un centenar de personas, ahora mismo cerca de 60 creo que somos, o 60 y tantas personas. De manera que como ya estamos en hora y para no dilatar el inicio, nos vamos a presentar muy brevemente Lorena y yo. A mí quizá algunas personas ya me conozcáis, sobre todo pues nombres que veo por aquí conocidos como Beatriz Cuadros, Carmen Mungo, Rufrieto. Bueno, veo muchos nombres conocidos por aquí. Y Elena Tejedor, luego nos presentamos un poquito de alguna manera que sea ágil y rápida a todos. Mi nombre es Beatriz García Ricondo y soy la directora de Crearte Coaching. Llevo ya más de 11 años dedicada al mundo del coaching. Estoy certificada como coach tanto por ICF como MCC, como por ASESCO y por OCC Internacional, el organismo certificador de coaches. Y soy también instructora de mindfulness. En algún momento, en algún artículo que he escrito y que os hemos compartido, que hemos escrito tanto Lorena como yo, pues contaba que el mindfulness de hecho dio un giro radical a mi profesión como coach, podríamos decir, o a mi práctica profesional como coach. Y me ha ayudado muchísimo a hacer un coaching más profundo, a hacer un coaching más efectivo y a mejorar tanto para mí personalmente como la coach que soy con mis clientes. Y desde este lugar nace junto a Lorena, que ahora se nos presenta y nos cuenta ella un poquito su desde dónde, nace esta inquietud de querer compartiros a todos, tanto los que ya sois coaches, los que estáis estudiando, como aquellas personas que quizá os pueda estar interesando, acercaros al mundo del coaching, cómo integrar estas dos maravillosas disciplinas. Y no me enrollo más y doy paso a Lorena para que se presente ya también. Gracias, Lorena. Vale, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Santos. Les doy la bienvenida a todos y a todas a este taller que hemos creado con Bea, con mucho cariño para todos. Me presento, yo soy politóloga, estudié ciencia política y gobierno, pero a la par me certifiqué como instructora de mindfulness y llevo ya hace cinco años, más de cinco años, enseñando mindfulness para familias, para individuos y escribí un libro que se llama Respirando Juntos Mindfulness para Niños, donde recojo pues varias prácticas de mindfulness para enseñárselas a los más pequeños. Y en este camino del autoconocimiento y el acompañamiento a otros a alcanzar sus objetivos y a ser mucho más felices, me encontré con el camino del coaching. Yo llegué por el otro lado, Bea llegó primero por el coaching y luego mindfulness. Yo llegué por mindfulness y luego por coaching y pues me formé en crearte. Y el coaching lo que ha hecho a mí saber de mindfulness ha sido maravilloso porque me ha complementado en alcanzar objetivos con los clientes, en gestionar mucho mejor las emociones. Bueno, me ha dado muchas herramientas que he aprovechado bastante y pues ha surgido esta intención con Bea de crear el Mindful Coaching para que los coach, las personas que se están formando como coach, aquellos que ya lo son profesionalmente y aquellos que también se están acercando al coaching o al mindfulness puedan tener estas herramientas de mindfulness para un mejor quehacer en nuestra profesión como coach. Muchas gracias Lorena. Veo que no tienes activa la cámara, Lorena. Entonces, de hecho, hay algunos participantes que están diciendo ya no vemos a Lorena. Aquí estoy. Vale. Vale, fenomenal. Pues ya la tenemos aquí presente. Una gran coach y una gran instructora de mindfulness, claro que sí. Autora además ya de varios libros y próximamente del que estamos escribiendo juntas sobre este tema precisamente, sobre Mindful Coaching. Bueno, ya somos casi 90, ya sí que estamos rozando la centena. Vamos a hacer una cosita y es que como no nos podemos ver todos, a nosotras nos podéis ver por el formato de webinar, porque somos muchas personas conectadas ahora mismo, no nos podemos ver todas, sí que nos gustaría saber un poquito quiénes estáis ahí al otro lado, ¿no? Aunque sea, vamos a decir, como perfiles y ya sabéis que a los coaches no nos gusta generalizar ni etiquetar, pero necesitamos hacer cajoncitos de alguna manera para saber quiénes estáis ahí. Entonces, vamos a lanzar un sondeo, voy a iniciar una votación para qué, que os aparecerá en la pantalla, para que nos digáis quiénes de los que estáis aquí practicáis mindfulness de una manera habitual o para quiénes puede hacer un primer acercamiento al mindfulness, a este tipo de práctica de meditación, de atención plena, vamos votando, se va moviendo la barra, ahora os mostramos el resultado final de estos sondeos, de momento esto se sigue moviendo, vale, pues le damos a finalizar votación en este momento, perfecto. Y vamos a compartir resultados de manera que tenemos casi, casi mitad, mitad, pero hay una pequeñísima mayoría, ¿verdad? Que practicáis mindfulness de manera habitual, qué bueno, enhorabuena, ahí estamos en este camino. Y la otra mitad, pues que es vuestro primer acercamiento, ya sabéis que siempre cualquier gran camino se empieza por un primer paso, así que estamos en un buen lugar. Perfecto, vamos a seguir haciendo alguna preguntita más y ahora os vamos a preguntar sobre vuestra relación con el coaching. ¿Quiénes de las que estáis aquí o los que estáis aquí sois coaches? ¿Quiénes sois estudiantes de coaching en este momento? ¿O para quiénes puede ser un primer acercamiento a alguna formación relacionada con coaching o algo relacionado con todo esto? Se van moviendo por aquí, se van moviendo. Esperamos un poquito más, que esto sigue subiendo. Perfecto, venga, pues finalizamos votación y compartimos resultados. Y tenemos que justo la mitad de las personas que habéis votado sois coaches, que hay un 34% que sois estudiantes de coaching y para un 16% es un primer acercamiento. Pues fenomenal, nos vamos haciendo un poquito una idea de quiénes estamos. Muy bien, voy a hacer otra preguntita para seguir conociéndonos un poquito más, que tiene que ver con si es mi primera vez en un taller de Crearte o si ya nos conocemos y habéis elegido repetir. Vamos a ello. Perfecto, esto sigue moviéndose poquito a poco. Vale, parece que va centrando. Perfecto, venga, pues finalizamos votación, mostramos resultados y tenemos que para un 30% es vuestra primera vez. Bienvenidos, la primera vez siempre es inolvidable, así que nos quedamos con él. Y para el 70%, pues muchas gracias por esa fidelidad y ese haber elegido repetir. Y vamos con una última pregunta que tiene relación también con este seguir conociéndonos un poquito más a través de este medio, que es si vuestra asistencia a este taller se basa en razones personales, es una cuestión de nutrirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, o si tiene que ver con razones profesionales. Si están las dos, que es muy probable porque los coaches ya sabemos esto de que al final lo que ponemos al servicio del otro pasa por nosotros mismos primero, ¿verdad? Os pediría que digáis razón profesional, si también está esa razón profesional. Para saber quién es puramente una motivación o una inquietud personal de autocrecimiento o para quién es esto puede ser algo que apliquen con otras personas o que quieran llevar un poquito más allá. Se sigue esto moviendo un poquito, se sigue moviendo, perfecto, vale, muy bien. Ya estamos votando casi todas las personas que estamos, fenomenal. Finalizamos votación y tenemos que el 66% lo queréis aplicar con otras personas, lo cual es maravilloso, ¿verdad? Ir sembrando como esos granitos, esas semillitas en otros que hace que todo esto se multiplique. Y hay un 30-34% que es para razones personales, inquietud personal, lo cual también es maravilloso. Comparto los resultados que solo los estaba viendo yo, disculpadme, y aquí los tenéis. 34% razones personales, 66% razones también profesionales. Pues dejo de compartir todo esto y vamos a empezar, pues como solemos empezar Lorena y yo cuando hacemos algún taller o alguna práctica de mindfulness, ¿verdad Lorena? Sí, sí, es una práctica. Claro, así que vamos con una pequeñita práctica que tiene que ver con cuál es nuestra intención para este taller de hoy. Para iniciar esta pequeñita práctica sí es importante poner un poquito de atención a la postura. Entonces para llevar esa atención a la postura simplemente os diría que os fijéis en cómo estáis sentadas, sentados en la silla o en el sofá o donde estéis ahora mismo, cada persona, que tratemos de poner la espalda un poquito erguida, una postura que yo suelo decir de dignidad, teniendo en cuenta que estemos relajados. Una postura relajada a la vez que estable o sólida. Para eso es interesante que no tengamos en ningún momento las piernas cruzadas, que apoyemos las dos plantas de los pies en el suelo. Si alguien está en el suelo o en un cojín, pues tanto mejor. Nos ponemos en esa postura estable, sólida. Podemos colocar nuestras palmas de las manos sobre los muslos, sobre las piernas o bien como decimos, como a modo de cuenquito, lo podemos hacer colocándolas de esta manera o bien simplemente dejándolas reposar sobre la espalda. Vamos a abrir ligeramente el pecho sin tirar de los hombros hacia atrás, simplemente como una apertura de corazón que nos permita que el aire transite bien por todo nuestro pecho hasta nuestro abdomen. Y desde ese lugar, con el mentón un poquitín metido hacia adentro, preferiblemente un poquito hacia adentro que no con la cabeza hacia atrás, un poquitín metido hacia adentro, vamos a hacer tres respiraciones de limpieza, simplemente para centrarnos aquí y ahora y dejar ir lo que nos sobra. Para eso vamos a ir poquito a poco inhalando por la nariz, cogemos aire. Como son de limpieza, podemos soltar grande por la boca. Inhalamos una vez más, soltamos grande. Y poco a poco te invito a ir cerrando tus ojos o si lo prefieres entre cerrándolos, como sea más cómodo para ti, está bien en cualquiera de las dos formas, y a ir llevando tu atención a la respiración. Inhalando y exhalando ahora por tu nariz, simplemente siguiendo el ritmo natural de tu respiración. No tienes que hacer nada concreto, no hay nada que conseguir, solo observar con atención, con amabilidad, como el aire va entrando por nuestras fosas nasales, como va saliendo, y quizá puedas ir llevando tu atención a si esa respiración, si ese ciclo es más superficial o más profundo. Simplemente observando. Y a medida que inhalas, te puedes ir preguntando, puedes ir dejando que esta pregunta de cuál es mi intención para este taller vaya cobrando vida en tu cuerpo, en tu respiración. ¿Cuál es mi intención para este taller? Sigo inhalando, exhalando, observando esa respuesta que emerge, quizá como burbujas que emergen, de un agua vaporoso. Y observo esa respuesta. Y a medida que sigo inhalando y exhalando, dejo que vuelva a resonar esta pregunta en mi mente. ¿Qué otra intención, quizá más profunda, hay debajo de esta primera? ¿Para qué estoy en este taller? Y a medida que inhalas y exhalas, das permiso a que una nueva respuesta emerja desde tu interior, sin forzar nada, solo dejando ser, dejando estar. escuchando, observando esa respuesta, inhalando una vez más, mientras que te vuelves a preguntar o a dejar que resuene en tu interior, ¿qué otra intención puede haber, quizá, debajo de esta nueva intención? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué esté conectado, relacionado con el estar, hoy, aquí? Me doy permiso para observar, contemplar con amabilidad mi respuesta, acogiendo todo lo que emerja desde ese lugar interior. Con esa respuesta puedo ir volviendo a llevar mi atención a mi cuerpo, quizá a las plantas de mis pies, a las palmas de mis manos, a mi relación con la silla, con el asiento, el suelo, y poquito a poco, abriendo mis ojos, aquí y ahora. Bueno, vamos a compartir en el chat aquellos y aquellas que quieran compartirnos cuál fue su intención, qué fue lo que surgió de esta corta meditación, yo los voy a estar leyendo y vamos a compartir qué es lo que surge en esta meditación, cuál es nuestra intención al estar aquí y ahora tomando este taller de Mindful Coaching. Muchos nos han hablado que es sobre su intención profesional de compartirlo con otros, entonces queremos leerlos. Yo les comparto mi intención cuando hablábamos con B al crear este taller y el Mindful Coaching, nuestra intención era compartirlo con todos ustedes, compartirlo con muchísimas personas y poner en práctica también muchas cosas que nos han ayudado de Mindfulness, muchas cosas que nos han ayudado como coach profesionales a nuestra práctica profesional del coaching y poderlo compartir con todos ustedes. Lo leo, María dice enriquecer mi coaching, María el aprender a ser mejor persona para los demás y para mí el aprendizaje y autoconocimiento, muy bien el tiempo, separa una forma auténtica sin tensión, sin juicios, sin ansiedad, muy bien aquí salen varias cosas importantes, muy valiosas, siempre sentirme satisfecho de estar utilizando mi tiempo en algo que siento que me haré una mejor persona tanto para mí como para los demás, gracias Jorge por compartir, Carmen, paz interior, mar presencia, felicidad y paz, Adriana, nutrir y expandir mi conciencia, disfrutar de la vida, bueno pues, qué intenciones tan bonitas tienen todos y todas, sí, sí, muy profundas y esto es lo que produce el coaching y el Mindfulness juntos, ¿no? una combinación que nos hace tocar la profundidad de nuestro corazón, de nuestra alma y nos lleva a ver todo esto, a ver, lo sigo leyendo, Julia, conseguir estar aquí y en el ahora, conseguir tomar mejores decisiones en estos momentos tan complicados, es cierto, yo creo que este taller nos viene muy bien a todos, incluida a las instructoras en este momento, todos estamos en casa, vas a aprender más Mindfulness y Coaching, conseguir parar la mente de los coaches, muy bien, María Soledad, aquí surge algo interesante, conseguir parar la mente de los coaches, y de los coaches también, ¿verdad? Y de los coaches, de todos, que todos paremos nuestra mente, vale, bueno, vamos, vamos adelante, sí, sigamos, todos tienen muchas intenciones muy bonitas y bueno, aquí las vamos a aplicar, bueno, les quiero compartir qué es Mindfulness, John Kabat-Zinn es muy reconocido, es conocido como el padre del Mindfulness porque fue la persona que trajo Mindfulness de oriente, de la tradición yogica, de la tradición hinduista, budista, que estaba cargada de creencias religiosas y lo que hizo que John Kabat-Zinn, su intención fue traer Mindfulness las prácticas de respiración, de yoga, sin ningún tipo de creencias, traerlas a practicarlas en la parte de la medicina y el concepto que él nos da de Mindfulness es la conciencia que surge al prestar una atención deliberada en el momento presente sin juzgar, es esto. El Mindfulness, John Kabat-Zinn, lo explica y crea un método que se llama reducción de estrés basada en Mindfulness y este método que muchos lo conocen como MBSR, quizá muchos ya lo han escuchado, quizá algunos han ido a las ocho semanas y retiro de silencio de MBSR, es el método más conocido y que más investigaciones científicas tiene a nivel mundial. Pasamos a la siguiente diapositiva que es las investigaciones científicas porque es importante Mindfulness y sobre todo el método de MBSR que es en el que que Bea y yo nos hemos certificado. Y esto es importante porque el Mindfulness llega a Occidente, llega a Estados Unidos precisamente descargado de todo el aparato religioso, de todas las creencias religiosas y empieza a ser un método descargado de lo religioso y siendo muy científico que es lo que a mí personalmente es algo que me gusta mucho de Mindfulness. En las investigaciones científicas si pueden observar ahí en la pantalla en el 90 había tres investigaciones científicas esto son las publicaciones de Mindfulness en artículos indexados de revistas indexadas profesionalmente que son los artículos que los publican las revistas indexadas de medicina de psicología por año. En el 90 había tres artículos pero en el año 2000 y de ahí en adelante sobre todo desde el 2010 se empiezan a disparar las investigaciones científicas y aquí la gráfica nos da datos hasta el 2016 que son ya 667 artículos y van en crecimiento. Lo que indica esto es que con más de 4.000 artículos científicos hoy día podemos decir que Mindfulness forma parte de la ciencia de la salud el crecimiento es impresionante como indica en el gráfico sin embargo como en cualquier campo de investigación hay unos artículos que son mucho más certeros que otros sin embargo pues con esto nos damos cuenta que Mindfulness en la aplicación médica y científica tiene un enorme alcance para dar resultados ciertos de que su práctica prácticas de respiración de yoga en esto lo han medido de 8 semanas que es el método que hizo John Kabat-Zinn que son 8 semanas con una intensidad semanal y al medirlo en estas 8 semanas se han dado cuenta que el cerebro de las personas antes y después del practicar el MBSR o practicar Mindfulness tiene muchísimos cambios esto es la parte científica que yo creo que es una de las partes más importantes de Mindfulness y pues que nosotras en nuestra vida cotidiana por lo menos por mi parte yo he sentido un enorme cambio en mi forma de relacionarme con los otros en el manejo de estrés de ansiedad y sobre todo en mi quehacer como coach aquí hay una el método se llama MBSR sí ya he contestado yo a Ana Paula que efectivamente nos preguntaba cómo se llamaba el método como decía Lorena es Mindfulness basado en la reducción del estrés de hecho John cuenta que al principio quiso llamarlo Mindfulness para aliviar el sufrimiento pero que le pareció que esto iba a tener poco tirón marquetiniano y que nadie iba a querer apuntarse a un curso el sufrimiento y le pareció que tenía más calado ¿verdad Lore? la reducción del estrés claro porque el estrés es una de las quizá enfermedades de este nuevo siglo por el exceso también de información el exceso de trabajo entonces las personas se ven con muy muy poco tiempo y Mindfulness claro lo aplican primero en la parte de salud que es donde más investigaciones hay pero también se ha medido en que personas pues como nosotros que digamos yo no soy médico ni tengo pacientes a mi cargo pero sí tengo una vida en el corre-corre diario en estar con mis hijos en todo lo que tengo que hacer día a día y en mi práctica profesional de coach se ve los resultados de Mindfulness que me permiten estar mucho más tranquila menos estresada manejo mejor mis emociones y esto me permite acompañar a mis clientes de una forma distinta desde la conciencia y desde la atención plena así es pues visto un poquito que es Mindfulness en líneas muy generales obviamente vamos a ir a que es este nuevo producto que Lorena y yo hemos diseñado llamado Mindful Coaching tengamos presente que a partir de que John Kabat-Zinn desarrolla desarrolla el MBSR de hecho han ido apareciendo lo que se llaman muchos MBIs ¿qué quiere decir MBIs? pues son muchas formaciones o entrenamientos vamos a decir más porque más que una formación es un entrenamiento entrenamientos basados en Mindfulness y así hay entrenamientos basados en Mindfulness pues por ejemplo para el desarrollo de la compasión y la autocompasión que es algo en lo que Lorena y yo también tenemos formación y entrenamos y practicamos mucho en nuestro día a día hay MBIs basados en Mindfulness para mejorar con distintos tipos de terapias como terapia cognitiva los hay incluso dirigidos a mejorar la vida de los homeless o personas sin hogar de hecho se han ido desarrollando muchos como decimos ya se les llama MBIs a lo largo de estos últimos años basándose en la eficacia científica que Mindfulness está demostrando por esos cambios que Lore nos compartía que ya se está demostrando a través de resonancia magnética neurofuncional etcétera que se operan en el cerebro con la práctica continuada de Mindfulness teniendo esto en cuenta por aquí tenemos a ver que no veo yo bien ahora mismo por aquí os queremos compartir lo que es la definición de Mindful Coaching como una de estas propuestas de entrenamiento que ofrecemos a todo el colectivo tanto de coaches profesionales como de coaches en formación y de personas que estéis planteándose hacer un entrenamiento en coaching ya sea para dedicaros profesionalmente a ello o para mejorar en vuestra propia vida y hemos definido Mindful Coaching como el entrenamiento de coaches profesionales o en formación basado en mindfulness para hacer un mejor desarrollo profundización e integración de las competencias de coaching de la ICF la ICF para quien no lo sepa es la Federación Internacional de Coaching la asociación más antigua que avala la profesión de los profesionales del coaching a nivel internacional la que más prestigio y reputación tiene y decimos aquí Lorena y yo las ocho competencias de coaching puesto que el modelo de competencias de ICF hasta este año 2020 en el que estamos es un modelo basado en 11 competencias aun cuando estamos precisamente en el año de transición de ese modelo de 11 competencias a un nuevo modelo recién publicado por ICF a principios de este año 2020 que como digo es el año de transición y que en el próximo año en 2021 ya será el modelo que rija nuestro desarrollo profesional tanto para las personas que se estén o estéis formándoos a la hora de evaluaros en vuestras formaciones como para los que ya somos coaches profesionales y cada tres años pues tenemos que revisar nuestras acreditaciones nuestras credenciales hacer supervisión mentorización etcétera desde este lugar hemos desarrollado el modelo aprovechando ya este nuevo modelo de 8 competencias de la ICF para que nuestro producto Mindful Coaching pueda ayudarnos a desarrollar integrar en nosotras mismas primero y en nosotros mismos estas 8 competencias de coaching para como decía algún compañero por ahí luego ponerlas al servicio de los coaches y ayudarles también a ellos a parar su mente teniendo esto en cuenta partimos de una base y la base es esos indicadores de malestar que todas las personas que estamos aquí que ya tengáis alguna práctica de coaching tanto si os dedicáis a ello profesionalmente como si estáis empezando y estáis haciendo vuestros primeros pinitos practicando con lo que yo suelo llamar conejillos de indias personas que al inicio se nos ofrecen para ser nuestros primeros clientes de coaching estoy segura porque así lo vemos día a día en Crearte con todos los alumnos que van pasando en estos 10 años que nos llevamos dedicando a esto que hay indicadores de malestar hay indicadores que a veces podemos observar antes de nuestras sesiones de coaching hay indicadores de malestar que también nos hablan pues de ciertas incomodidades miedos inquietudes desasosiegos llamarlo como queráis durante las propias conversaciones de coaching y también después esto si hubiese hecho esto o qué mala sesión o no ha descubierto nada o quizá debería haber preguntado esto otro o podría haber utilizado tal herramienta nuestro propio diálogo interno nuestra mente es exquisitamente rica y productiva en pensamientos de todo tipo pensamientos imágenes es como Hollywood al lado de nuestra mente se queda en nada por lo tanto tanto antes como durante como después de nuestras conversaciones de coaching sabemos porque lo vivimos en nuestras propias carnes y lo vemos con todos los coaches que vamos formando en nuestro día a día y con los que nos relacionamos y mentorizamos que hay estos indicadores de malestar fijaos que realmente mindfulness tiene mucho que ver con esto nos decía Lorena que mindfulness tiene que ver con ese prestar atención consciente de manera deliberada y sin juzgar claro el problema que solemos tener es que a veces prestamos atención normalmente no pero incluso hay veces que prestamos atención ahora es que cuando prestamos atención normalmente nos juzgamos tanto nos juzgamos a nosotros mismos como juzgamos a los demás y desarrollar esta actitud mindful coaching tiene que ver con ser capaces de reconocer en nosotros mismos todos estos indicadores que a medida que estamos profundizando en nuestro coaching estamos creciendo profesionalmente personalmente y acompañando a otros se empiezan a revelar como lugares muy valiosos en los que podemos mirar al final siempre me gusta decir que todo cliente es un regalo que me pone la vida adelante para que yo pueda aprender de mí misma y es que en esta profesión tan maravillosa acompañamos a crecer a otros ahora el crecimiento que hacemos nosotros probablemente es mucho más profundo y más rico si realmente dirigimos ahí nuestra atención y sabemos mirar y desde este lugar tenemos una propuesta hay un pequeño sondeo que tenemos también por aquí a ver si puedo abrirlo en este momento y este sondeo tiene que ver o esta pregunta que os vamos a lanzar tiene que ver con que tomemos conciencia en un momentito lo primero que nos llegue sobre si en nuestras conversaciones de coaching somos más conscientes de nuestro malestar antes de la conversación justo antes de iniciarla durante la propia conversación o al finalizar la conversación probablemente hay indicadores en todos estos lugares sin embargo es muy probable que haya algo que se revele como lo más inmediato y que cuando ahora veo estas preguntas diga uy yo cuando me empiezo a comer el tarro sobre todo es en el antes o igual es en el durante que me cuesta estar presente me empiezo a preguntar yo mismo que preguntar o me cuesta hacer silencio o en juicio lo que me trae mi cliente en la conversación o igual es después cuando ha terminado el cliente se va y me empiezo a dar caña con lo que he hecho bien lo que he hecho mal lo que debería haber hecho diferente o si ha servido o no ha servido como se sigue moviendo voy a esperar un poquitín vale y vamos a darle perfecto voy a compartir resultados con vosotros y vemos que la mayoría aunque es una mayoría muy pequeñita la mayoría voy a decir en términos coloquiales nos comemos más el tarro antes de la conversación de coaching tenemos más esos pensamientos recurrentes o esos indicadores que hemos llamado de malestar relacionados con lo que John Kabat-Zinn llamó estrés que tiene que ver con todo aquello que podemos reconocer como malestar ya sea a nivel mental a nivel emocional o a nivel corporal hay casi la misma cantidad de personas que reconocemos esto más al finalizar la conversación no puede tener quizá y me aventuro mucho y estoy haciendo una lectura demente aventuro pues que podría ser con esta autocrítica que muchas veces es sana y que se basa en la propia ambición o deseo de mejorar como profesionales ahora que muchas veces no es tan sana y de hecho es una autocrítica poco constructiva hacia nosotros mismos y hay un porcentaje un poquito más pequeño al que felicito porque no es tan fácil ser consciente de estos indicadores de malestar durante la propia conversación de coaching y de hecho poder reconocerlos ahí también es muy valioso porque nos da la capacidad para poder regularlos poder gestionarlos y poder trabajar con ellos para que interfieran lo menos posible en esa propia conversación de coaching por lo tanto tanto el trabajo que podamos hacer antes como el trabajo que podamos hacer durante y al final de nuestras conversaciones de coaching nos va a ayudar desde esta actitud mindful de la que vamos a hablar ahora en un momentito y sí que nos gustaría antes de hablar de la actitud mindful que nos vayáis compartiendo en el chat cuáles son esos indicadores que estas cosas que estamos identificando da un poco igual que ahora lo hagamos en el antes en el durante en el después qué cosas me dan la pista de que estoy con cierto malestar en la conversación de coaching cuento un ejemplo muy sencillo que a nuestros alumnos de coaching les pasa mucho y es esto de cuando el cliente me dice no sé entonces hay veces que de hecho anticipamos y ni siquiera es durante la conversación sino que ya anticipamos que claro y si le hago una pregunta y me dice no sé y esto nos empieza a generar una ansiedad que nos estamos generando nosotras solas realmente porque ni siquiera ha llegado ese momento y si el momento llega será extraordinario será un lugar en el que explorar en el que poner la linternita hay por aquí una persona Patricia Alcubilla hola Patricia qué bueno tenerte por aquí que nos dice que un indicador de malestar es como el miedo entiendo verdad a perder el hilo de la conversación que es algo que también nos pasa cuando estamos sobre todo aprendiendo o al inicio de nuestra práctica profesional cuando la escucha está en cierta medida también dentro de nosotros de qué preguntar qué hacer por dónde seguir hay otro indicador muy bueno por aquí que nos habla de cómo corto al cliente y cómo lo reconduzco esto también lo vivimos mucho en las mentorizaciones de coaching estas personas que nos dice ICF cuando el cliente se pierde en largas historias descriptivas cómo reconducimos ahí la conversación sentir que no estamos ayudando ese pepito grillo que de pronto nos dice igual no estoy ayudando igual no ha servido igual no está descubriendo nada no está teniendo un insight no hay un gap una brecha aquí sobre la cual trabajar todo esto el que le pregunto ahora nos dice Nuria una angustia en el pecho ante la próxima sesión pensando que igual no lo voy a hacer bien que no voy a ser suficientemente buena que él piense que no le está sirviendo que interesante ya además de nuestros propios juicios nos ponemos en la cabeza del cliente efectivamente y que piense que no le está sirviendo el que herramienta puede utilizar ahora que le sea más fijaos que de diálogo interno tenemos que maravilla mientras estamos haciendo coaching yo me pregunto cómo podemos escuchar a nuestros clientes y estamos escuchando todas estas cosas en nuestra cabeza bueno somos seres humanos así que bienvenidas a la gran familia humana para eso es este taller efectivamente bienvenidas a esa idea que en compasión llamamos la humanidad compartida donde todos formamos parte de una gran familia humana a la que nos pasan estas cosas y si lo circunscribimos al ámbito de nuestra profesión como coaches pues todas estas cosas que estáis compartiendo aquí nos ocurren en mayor o menor medida y el ir trabajando todo esto es lo que nos ayuda a crecer como personas y a crecer como profesionales así que vamos a seguir con esto del mindful coaching que es esto para qué sirve ¿verdad Lore? y cuáles son las actitudes asociadas a esta nueva idea de trabajo con los clientes venga vamos a ir bueno les vamos a compartir los siete fundamentos de mindfulness que nos ayudan a hacer un quehacer en el coaching mucho mejor que es lo que sería el mindful coaching aplicar estos siete fundamentos de mindfulness para que nuestras sesiones antes durante y después de nuestras sesiones de coaching hagamos un mejor trabajo como coach el primero son el no enjuiciar los juicios son valoraciones positivas o negativas que condicionan nuestra visión de la realidad esto es yo lo veía mucho cuando me estaba formando en coaching y ahora que ya lo estoy ejerciendo profesionalmente claro mi cliente se sienta frente a mí e inmediatamente el cerebro ya lo pone como en un cubo lo empieza a etiquetar entonces está vestido de este modo se sienta así ya me empezó a hablar y entonces están todos nuestros juicios poniéndonos filtros que no permiten que nosotros veamos realmente al cliente los juicios en este caso a través de mindfulness una mejor la mejor manera para como que darnos cuenta que juicios están filtrando mi relación con mi cliente el modo como yo me interactúo con él y como yo lo estoy viendo y que no me permite realmente abrirme con conciencia lo que mi cliente necesita es tomar una respiración en medio de la sesión este sería el no enjuiciar y cada vez que veo los juicios que surgen porque es inevitable lo hemos visto en lo que me genera malestar que es será que si lo estoy ayudando ay pero es que no me va a decir que no sabe que voy a responder ahorita que le voy a decir y sobre todo como vemos al cliente digamos recuerdo mucho un cliente que me dijo como la decisión que voy a tomar es divorciarme entonces claro inmediatamente mi mente no pero está cometiendo un error como se le ocurre y claro ahí inmediatamente dije no tomé conciencia de ese juicio que era mi pensamiento era lo que yo creía y no era lo que el cliente necesitaba en ese momento entonces tomé una respiración profunda y dije no stop voy a tomar conciencia y voy a acompañar al cliente en sus decisiones sin mis juicios de por medio esto sería el no enjuiciar y vamos a la siguiente así es el no juicio de hecho es una de las bases del coaching también verdad como herramienta o disciplina no directiva que es tiene esa premisa muy sólida en el respeto que de hecho está en las competencias de coaching en ese crear confianza y seguridad en el cliente ese respeto a su manera de ser de entender a sus percepciones a su manera de aprender a su manera de ser y estar en el mundo de alguna manera que está basada en sus propias necesidades y todos sabemos que nuestras necesidades son reales las gestionemos de una manera más o menos hábil realmente están ahí por lo tanto como coaches el acoger estas necesidades del cliente el entender su mapa los que somos peneleros también verdad que decimos el mapa no es el territorio este es el mapa del cliente pues el poder entender su mapa con esa mente curiosa desde ese lugar en el cual el cliente es lo más importante aquí y ahora y le acompañamos desde ahí y esto como sí añado algo sobre el no juicio claro esto no lo enseña coaching pero a medida que vamos practicando mindfulness y la conciencia la atención plena lo que va ocurriendo es que van disminuyendo los juicios porque lo que vemos es claro llegan los juicios cuando está ahí el cliente y es difícil claro el no decirle nada el simplemente acompañarlo con una pregunta pero a medida que vamos practicando mindfulness lo que va ocurriendo como casi mágicamente es que los juicios empiezan a desaparecer porque me abro con amabilidad con mucha apertura a lo que mi cliente es a como es él y en lo que necesita esto es un poco lo que sí lo que quería añadir que bueno y sobre todo porque ese es un lugar de no esfuerzo no se trata como pasa a veces al inicio cuando empezamos a hacer coaching de querer quitar los juicios que al final es como una pelea contra los juicios lo cual añade más juicio todavía porque es como el juicio de no debería tener juicios entonces ahí nos vamos enredando cada vez más en la pelota sin embargo como dice Lorena la práctica del mindfulness de la atención plena esa profundización a través de tantas cosas que tenemos a nuestra disposición en un ratito haremos una práctica de respiración que nos invitará a hacer Lorena y eso va ayudándonos como dice ella que vayan como desapareciendo mágicamente como si la cantidad y la fuerza de esos juicios fuesen disminuyendo tanto cuantitativa como cualitativamente así es y fíjate que me he dado cuenta que en el PowerPoint este que luego os compartiremos a todos hemos puesto que son ocho y realmente son siete entonces claro yo me hago la pregunta de que quizá haya que meter uno más que el octavo puede ser practicar, practicar y practicar se me estaba ocurriendo pero vamos con el segundo que tiene que ver con ese ser paciente y fijaos que la paciencia que es una de las claves de Mindfulness de hecho es una de las actitudes fijémonos que estas actitudes realmente ya las trae John Kabat-Zinn como nos contaba antes Lorena él las aplica con los pacientes del hospital de Massachusetts donde él empezó a practicar Mindfulness como médico que era y que es sigue trabajando allí y estas cualidades o estas actitudes son las que a través de este Mindful Coaching queremos invitaros a practicar y a poner en práctica en vuestro día a día y en vuestro ser de coaches esta paciencia tiene que ver con el respetar los ritmos tiene que ver tanto con el respetar nuestros propios ritmos el no querer estar donde no estamos que no tiene sentido al final es una pelea de querer estar en un lugar y estar peleados con nosotros mismos y ser paciente también con el cliente respetar el ritmo del cliente en todo momento encontraremos clientes con ritmos muy diferentes y obviamente con ritmos diferentes al nuestro también encontraremos clientes más viscerales más emocionales más mentales y cada uno tendrá una manera de aprender tendrá una manera de entender de expresarse etcétera y el ser paciente tiene que ver con ese respetar los ritmos de la vida si cogemos la metáfora imaginaos de una oruga de una crisálida que se convierte en mariposa nosotros podríamos ayudar a esa crisálida a que se convierta en mariposa más rápido podríamos de alguna manera con nuestras propias manos ayudarla a salir del capullo a deshacer ese capullo sin embargo sabéis lo que pasaría en el caso de que hiciésemos eso y metiésemos más prisa a esa crisálida para convertirse en mariposa esa mariposa no desarrollaría la suficiente fuerza en las alas esa fuerza que le va a permitir romper ese capullo y poder salir y por consiguiente esas alas no le van a permitir poder volar por lo tanto hay muchas veces que ese querer correr ese querer ir muy rápido al resultado en el caso del coaching querer que el cliente consiga muy rápido sus objetivos estar ya preguntando por acciones o por el hacer del cliente antes de haber profundizado el ser el quien está siendo su identidad sus valores sus creencias sus emociones todas esas prisas que muchas veces tienen que ver con nuestra propia impaciencia y derivadas de nuestras propias inseguridades nuestros propios miedos de no ser suficientemente buenos o útiles para el cliente lo que va a hacer en contra de lo que esperamos o queremos es debilitar al cliente debilitar la fuerza del cliente igual que esa mariposa si sale antes de tiempo está debilitada en sus alas y es que al final ya que estamos con esta metáfora de la naturaleza el cliente necesita transitar todas las estaciones el cliente necesita su invierno para madurar para recogerse para mirar hacia adentro para darse cuenta de qué es lo que le sirve de qué es lo que ya no necesita el cliente necesita también de su otoño para dejar ir como los árboles dejan caer las hojas para soltar aquello que no le esté ayudando necesita de su primavera para florecer de nuevo para emerger después de haber soltado después de haber interiorizado después de haber profundizado para emerger con nuevas oportunidades de aprendizaje ¿verdad? como sabemos los coaches con nuevos descubrimientos con esos insights que nos permiten una nueva mirada en relación a aquello que traíamos como un problema o como una dificultad y que muchas veces simplemente necesitamos una nueva forma de mirar o de relacionarnos con ello y teniendo ay perdonadme que me he ido ay y teniendo eso en cuenta esa paciencia se cultiva con mindfulness ese sentarse ese observar la respiración ese observar los pensamientos ese observar los sonidos observar las emociones lo que sea con lo que trabajemos porque acordaos de que al final mindfulness no deja de ser ese prestar atención de forma deliberada y consciente a algo sin juzgar y tenemos mucho a lo que prestar atención empezando por nuestro propio cuerpo podemos empezar prestando atención a nuestro cuerpo con paciencia con un ritmo tranquilo que nos permita profundizar podemos observar cada respiración como si fuese la primera vez que respirásemos porque de hecho cada respiración que hacemos es la primera vez que la hacemos porque esa respiración no se va a repetir tiene mucho que ver este ser paciente del mindfulness con ese habitar el proceso en coaching en lugar de querer llegar rápido al resultado y esta es una de las cualidades que cultivaremos en ese curso que al final ya os revelaremos que estamos deseosas de lanzar después del verano para profundizar en todo eso durante un periodo de nueve o diez semanas luego os contamos ese ser paciente seguimos Lore bueno la mente de principiante aquí viene todo esto está enlazado la mente de principiante es casi yo hago la comparación con los niños pequeños es despertar esa curiosidad por descubrir los detalles por observar por no tener esos filtros que a veces nos ponen los juicios y no nos permiten ver con amabilidad con conexión profunda a nuestros clientes y esta mente de principiante la vamos desarrollando la medida que vamos practicando la respiración que vamos haciendo los ejercicios de mindfulness y que lo vamos acompañando también con todas las herramientas de coaching que hemos aprendido o que aprenderemos a lo largo de las formaciones que estemos haciendo la mente de principiante nos permite relacionarnos con el cliente de una forma completamente abierta y nueva donde claro esto es en doble vía que también la mente de principiante no es solo para yo relacionarme con el cliente sino es también relacionarme conmigo mismo como coach entonces de qué manera yo me estoy viendo a mí mismo si lo estoy haciendo a través de una emoción como el miedo la inseguridad quizá la ansiedad o también me estoy relacionando conmigo mismo con un montón de juicios que tengo acerca de mí la mente de principiante va en doble vía hacia mí como coach y hacia mi cliente de esta manera puedo fortalecer mi autoestima puedo fortalecer mi relación conmigo misma conmigo mismo como coach viéndome de una forma completamente nueva como si acabara de nacer como decía Bea como si estuviera respirando por primera vez como si estuviera viéndome al espejo y conociendo una persona nueva una persona que acabo de conocer y tengo las ganas de saber cómo es qué piensa cómo es realmente esta mente de principiante nos permite conectarnos mucho con nosotros mismos mucho con las personas a las que acompañamos a nuestros clientes y relacionarnos de una forma mucho más libre mucho más empática mucho más compasiva muy continuamos Bea con la confianza así es la cuarta actitud mindful aplicable aplicable a nuestro coaching es la que denominamos como confianza y en el caso de la confianza yo hablo siempre de que en coaching hay tres confianzas principales a desarrollar la confianza en nosotros mismos como coaches en nuestra capacidad en nuestro coach interno en nuestra sabiduría interna una vez que ya nos estamos dedicando a esto de manera profesional nuestra confianza en el cliente en que el cliente es un vaso lleno siempre es un contenedor repleto de recursos donde puede ahondar puede nadar puede bucear para encontrar todos esos recursos que necesita para lograr aquello que quiere para superar sus dificultades para encontrar respuestas a preguntas que quizá nunca antes se ha hecho y la confianza en el coaching como disciplina muchas veces sobre todo al inicio de la práctica profesional hay personas que preguntan esto en las formaciones y luego cuando acabe la sesión yo puedo decirle al cliente o recomendarle o darle un consejo y yo digo madre mía fijémonos la pregunta que nos estamos haciendo os imagináis que vais a un médico ahora que además están hasta arriba acompañándonos a todos a poder estar en nuestra casa más sanos os imagináis que vamos al médico y el médico nos receta algo nos hace un diagnóstico y cuando estamos saliendo de la consulta nos dice oye por cierto espérate un momento que aparte de eso que te he dado lo que te recomiendo realmente pues es que te bajes allí al herbolario de la esquina no hagas caso de nada de lo que te he dado que lo que necesitas es que te hagan un conjuro de ta 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 y te quiten este mal que tienes y entonces claro diríamos pues para qué he venido al médico y esto nos pasa a veces cuando estamos empezando a aprender coaching porque no acabamos de confiar ya sea en nosotros en nuestra capacidad para hacer buen coaching ya sea en el cliente y en el potencial innato del cliente para poder sacar para poder ayudarle a conectar con esas respuestas y con esos recursos que tiene o ya sea en el coaching como disciplina entonces yo me haría esa pregunta que de hecho me la hago muchas veces de si tuviese que repartir mi confianza entre estas tres cosas donde creo que me está faltando un poquito más para poder apoyar más esta confianza y a medida que vamos desarrollando nuestra práctica de mindfulness vamos empezando a conectar primero con todos esos recursos internos que tenemos vamos empezando a conectar con nuestra propia presencia la presencia que es otra de las competencias mágicas de esas ocho competencias que siguen las ocho la hemos conseguido rescatar de las once esa presencia está muy relacionada también con esta confianza esta capacidad de sentirnos sólidos de sentirnos estables de sentirnos en un lugar seguro de sentir que nuestro propio cuerpo nuestra propia mente nuestro propio corazón nos dotan de todas las herramientas que necesitamos para vivir una vida plena y una vida feliz igual que esto lo podemos desarrollar en nosotros podemos acompañar a través de nuestra propia presencia a nuestros clientes a desarrollarlo de hecho hay una frase muy bonita creo que era no recuerdo ahora exactamente de quién era que nos habla de Carl Rogers creo que era que nos habla de que a medida que nos permitimos ser más auténticos podemos o invitamos a nuestros clientes a ser más auténticos también en la relación a medida que en una relación de ayuda como es la relación de coaching realmente nos permitimos ser más nosotros mismos vamos a dar permiso a esa persona que tenemos enfrente a que también sea más ella misma a que se permita conectar con sus recursos con su corazón a esa apertura y eso es realmente una buena conversación de coaching una conversación en la cual las dos personas somos dos personas adultas somos dos personas maduras somos dos personas en nuestros recursos y desde ese lugar vamos a ayudar al cliente y realmente la finalidad última de la meditación yo estoy convencida que no es otra que la de ser nosotros mismos la de encontrarnos a nosotros mismos encontrarnos con nuestro propio ser interior y cuando logramos esto ya no nos hacen tanta falta ni las preguntas poderosas ni tener un guión de los objetivos smart ni saber si estamos aplicando el logro o cualquier otra metodología que queramos aplicar porque eso lo vamos a tener integrado vamos a sentirnos seguras seguros en esa capacitación en esa profesionalidad y vamos a poder dejar emerger de una manera mucho más sabia nuestra propia intuición en esa relación de coaching desarrollar una escucha mucho más sabia mucho más fina no solo de lo que el cliente nos dice sino de quién es el cliente de quién está siendo el cliente momento a momento como nos gusta decir en mindfulness y esto es habitar desde la confianza sigue el no forzamiento y el no forzamiento va muy enlazado con la paciencia como vean nos compartía la metáfora de las estaciones de permitir que el cliente habite en cada una de sus estaciones es permitir que esté presente todo lo que tenga que surgir no tener tanto el foco en que el cliente llegue con exactitud a su objetivo y llegue rápido a su objetivo a cumplirlo sino más bien el estar en el proceso acompañar al cliente en todo su proceso y permitir que sí tiene que pasar varias veces por su otoño donde tiene que soltar donde tiene que limpiar donde tiene que dejar un montón de cosas que quiera hacerlo permitírselo donde sí necesita refugiarse en el calor protegiéndose del invierno y casi pasando como por una estación de duelo y de y de soltar se lo debemos permitir porque lo importante del proceso de coaching no es tanto ya alcanzar el objetivo sino todo lo que se logra sesión a sesión durante todo el proceso de coaching y esto nos lo enseña mindfulness también lo que nosotras les vamos a enseñar en cada una de las prácticas para aquellos que ya lo practican y para aquellos que hasta ahora se están están practicando y van a aprender a practicar mindfulness es no forzar que la práctica yo tenga que estar todo el tiempo como con la mente en blanco o tenga que estar completamente concentrado no es simplemente no forzar y si mi mente se me va en un momento con un pensamiento con un recuerdo con lo que o alguna emoción que surja muy intensa y se me va a mi mente es volver a traerla a la respiración y es no sentirse mal como otra vez se me fue la tensión con un pensamiento y me distraje y me cuesta mucho estar en el presente no importa es simplemente volver a traer la tensión a la respiración con mucha amabilidad el no forzamiento va acompañado de la amabilidad va acompañado de ese acompañamiento y esa presencia plena en todos los procesos también en nuestros procesos ahora mismo como coach de aprender mindfulness de empezar a meditar de empezar a tomar conciencia de nuestra respiración de nuestras emociones de nuestros juicios nuestros pensamientos y las sensaciones que se despiertan en nuestro cuerpo en cada práctica y en las sesiones de coaching así es así es esta es la experiencia de la práctica ¿verdad? y tenemos la aceptación realmente como decía Lorena están de alguna manera encadenadas ¿no? pasa lo mismo con las competencias de coaching al final no es posible escuchar si uno no está presente si no generamos esa relación de confianza desde esa seguridad no vamos a estar presente si la escucha tampoco va a funcionar con lo cual tampoco va a ser fácil evocar conciencia en el cliente y con las actitudes de mindfulness nos ocurre lo mismo ¿no? la aceptación pues deriva de ese no enjuiciar deriva de esa paciencia de esa mente de principiante cuanto más flexible soy más abierta estoy a lo que me trae el cliente más confianza tengo en los recursos del cliente y además me permito respetar esos ciclos esos ritmos y no forzar la relación me va a ser más fácil aceptar y aceptar tiene que ver con algo muy sencillo que es reconocer que lo que es es esto desde la mente o desde lo racional es como muy fácil decirlo ¿no? porque decimos la realidad es la que es y ahora mismo estamos habitando un momento social mundial pues de mucha incertidumbre con esta crisis del coronavirus ¿no? y sin embargo la vida nos ha dejado en casa y no nos queda otro remedio que aceptar que lo que es es y ¿sabéis qué pasa? que muchas veces la aceptación no surge hasta pasar por otra serie de fases que no son demasiado bonitas pero que sin embargo son necesarias y que muchas veces son las que nos llevan al final a la aceptación que también tiene que ver de alguna manera con la rendición y ahora explico esta palabra porque puede tener alguna connotación para alguno quizá negativa ¿no? ese rendirse o esa rendición a lo que es y es que la aceptación a veces viene después de la negación y después de la resistencia ¿no? que son dos etapas que tienen mucho que ver con emociones que no nos agradan y que son emociones muy sanas y muy sabias como son la tristeza y la ira ¿no? y muchas veces la tristeza por querer que las cosas sean de una manera diferente a como son o la sensación de enfado que proviene también a veces de la idea de injusticia o de querer que las cosas sean de otra manera nos dejan ahí nos dejan resistiéndonos a la realidad nos dejan discutiendo con la realidad con cómo debería ser algo qué debería hacerse quién debería encargarse cómo deberían desempeñarse los demás cómo debería ser mi cliente si debería llevar a cabo sus acciones si tendría que esforzarse más por encontrar respuestas cómo debería ser yo en mi coaching si tendría que tener respuestas o preguntas más poderosas si debería ser capaz de reconducir y en la medida que me estoy resistiendo a todo esto realmente no estoy aceptando la realidad tal y como es y cuando mi energía está puesta en discutir con la realidad lo que sucede es que no puedo crear nada nuevo porque donde pongo mi atención es donde está dirigiéndose mi energía y si mi atención está hacia un lugar de resistirme de discutir de pelear realmente mi energía está ahí y hasta que no reconozca dónde estoy no se abre un campo de posibilidades ilimitadas que me va a permitir poder crear algo nuevo y esto es muy rico de cara a nuestros clientes y es cierto como nos dice Alejandra en el chat que hay personas que confunden la aceptación con la resignación y este es uno de los problemas que hay por eso os decía hace un momento que también la palabra rendición de alguna manera se confunde a veces con la resignación igual que la compasión se confunde con la pena y en coaching hablamos mucho de distinciones y es muy distinto aceptar algo que tiene que ver simplemente con reconocer que es de una manera determinada no quiere decir que esté de acuerdo con ello no quiere decir que tenga que quedarme ahí toda la vida yo ahora reconozco que estoy en casa y que no puedo salir y esto no quiere decir que esté feliz y contenta con que no se pueda salir y que me vaya a quedar en mi casa toda mi vida simplemente quiere decir que ahora hay una realidad que es que estamos en nuestras casas todos los que podemos estar en nuestras casas que hay muchas personas que ni siquiera tienen esa fortuna ya sea porque tienen que estar haciendo un trabajo para que los demás podamos estar a salvo ya sea porque ni siquiera tienen casa ni siquiera tienen hogar que es yo ayer cuando me iba a dormir pensaba en lo agradecida que me siento en estos días de tener una cama y una almohada en la que depositar mi cabeza calentita y poderme tapar porque cuántas personas quizá en estos momentos que no tienen hogar pues lo están pasando incluso peor de cómo ya lo pasan en otros momentos de la vida y desde aquí aceptar es ver que lo que es es que la realidad es la que es y que cuando yo discuto con la realidad lo siento pero la realidad gana siempre porque la realidad es más grande que cualquiera de nosotros yo ni siquiera sé que es la realidad no sé si aquí alguno lo sabe ahora lo que sí sé es que hay situaciones concretas en nuestro día a día que son como son que a veces perdemos cosas que valoramos intensamente y las hemos perdido y por más que nos resistamos a esa pérdida la pérdida está y cuando reconozco que la pérdida es real y que la pérdida es un hecho es cuando puedo empezar a permitirme reconstruir mi vida a través y gracias a esa pérdida ¿no? a el haber dado importancia y haber valorado a todo eso que teníamos hablamos muchas veces en estos días también de cómo será el día que salgamos de casa ese primer día de si valoraremos más esas cosas que ahora quizá pues no nos podemos permitir ¿no? como esa mirada en 3D de las personas en la calle como los árboles como esos abrazos o esos besos que no nos podemos dar ahora ¿no? desde ese lugar la aceptación en mindfulness es reconocer que lo que es es sin aferrarme a ello y sin tampoco rechazarlo y esta es una de las grandes causas del drama humano y esto nos lo aporta el budismo y yo que no soy budista porque no profeso ninguna religión o eso creo por lo menos sí diría que tengo una vocación muy espiritual y que del budismo sí me quedo con esa idea de que realmente el sufrimiento en gran medida nos lo generamos nosotros solos con el hecho de querer aferrarnos a lo que tenemos en un momento dado y por tanto no aceptar que todo pasa y que las cosas son efímeras y discutir con las realidades de ese lugar y también muchas veces con rechazar lo que no nos gusta o lo que nos desagrada y fijaos qué poderoso esto es en nuestro coaching cuando acompañamos al cliente a ser consciente de la relación que está estableciendo consigo mismo o consiga misma en relación a sus objetivos yo como ser humano tengo un objetivo y tengo una relación con ese objetivo me relaciono con ese objetivo desde un lugar determinado y muchas veces el problema no es que no haya conseguido el objetivo sino que mi dificultad está en la relación que establezco con eso y cuando desde el coaching a través de la práctica de mindfulness acompañamos a los clientes a darse cuenta de la relación que establecen con eso que quieren de la relación que establecen consigo mismos cuando persiguen eso que quieren ahí ya generamos una mirada nueva ahí cambia la mirada y habiendo conseguido o no aquello que queremos podemos relajar o rebajar tanto la tensión o esa relación insana o poco hábil que muchas veces establecemos con nosotros mismos a propósito de lo que queremos que yo diría que desde ahí estamos trabajando la aceptación en ese ser capaces de observar las creencias del cliente igual que observamos en nuestra propia práctica nuestros pensamientos nuestras emociones nuestras sensaciones nuestros deseos nuestros sueños las imágenes que aparecen en ese desarrollar ese observador que soy de mí misma y en ese acompañar a mis clientes a desarrollar ese observador también que pueden ser de sí mismos y de cómo se relacionan con todos sus contenidos con todo esto que en mindfulness llamamos los contenidos de la mente ¿verdad? que nos daría para estar observándolos toda la vida probablemente y cómo cambian y cómo cambian sí quiero añadir una frase que a mí me ha me ha resonado mucho de Jung del psicoanalista que es que lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma y aquí es como todo lo que vea nos ha compartido que al aceptar nos transformamos bueno sigue la última el séptimo fundamento que es el soltar y mindfulness nos enseña que soltar realmente no es perder porque muchas veces nos aferramos a un montón de pensamientos no solamente a las cosas materiales sino a pensamientos a creencias y el soltar en este caso no es una pérdida sino es una transformación es una puerta abierta para recibir lo nuevo que viene el soltar en mindfulness y aplicado al coaching es en este caso lo quiero enfocar en nosotros como coach y es que tenemos muchos pensamientos que nos generan malestar como ustedes varios de ustedes nos lo han compartido y es ¿será que si estoy acompañando bien al cliente? ¿será que el proceso si le estará funcionando? ¿será que el cliente si se llevó el objetivo que quería en esta sesión o durante el proceso? y esos pensamientos que nos generan malestar porque nos generan ansiedad quizá inseguridad nos generan muchas emociones que nos generan estrés y malestar no nos permiten simplemente avanzar y continuar en lo que viene en la próxima sesión en lo que viene en el próximo proceso entonces soltar estos pensamientos soltar esas emociones y darle paso a lo nuevo que viene nos libera y nos libera del estrés nos libera de la ansiedad y todo esto lo hacemos con la respiración la respiración es una de las prácticas en las que se fundamenta mindfulness y las meditaciones del estilo de mindfulness porque la respiración es el ancla al momento presente todo lo que tenemos en este momento en el aquí y en el ahora es nuestra respiración los pensamientos van de pasado a futuro y hay miles de pensamientos en nuestra mente que nos distraen del momento presente pero la respiración cuando nos concentramos en nuestra respiración y la observamos con atención es la que nos permite anclar nuestra mente al momento presente a lo que está aquí y ahora por eso quiero acompañarlos en una práctica de atención a la respiración donde aprenderemos en esta práctica a conectarnos con los tres puntos en donde sentimos la respiración y podremos practicarla durante esos momentos en los que sentimos malestar en los que sentimos ansiedad o estrés antes durante y después de nuestras sesiones de coaching es una práctica muy poderosa que nos van a acompañar en nuestro proceso de coaching y en nuestro proceso también de ir aprendiendo mindfulness para esta práctica no hay que tener ninguna experiencia previa todos lo podemos hacer y simplemente así como vea nos dio en la primera práctica de la intención vamos a tomar de nuevo esa postura que sea una postura cómoda que no nos genere tensión y malestar quizá los que estamos sentados en una silla podemos poner nos podemos sentar justo como en el borde de la silla para que nuestros pies queden bien apoyados en el suelo una postura digna estable que nos den mucha estabilidad ponemos nuestra espalda recta nuestro cuello relajado que esté alineado con nuestra columna que no esté tenso nuestros hombros un poquito hacia atrás pero sin tensarlos nuestras manos soportadas en nuestros muslos las palmas de las manos sobre nuestros muslos o si quieren pueden hacer la postura del cuenquito que también lo pueden apoyar aquí en la parte baja como en la pelvis y vamos a cerrar nuestros ojos o entornarlos en un punto fijo para no distraernos y los invito a que cerremos nuestros ojos o los enfoquemos y tomemos una respiración profunda profunda y soltemos fuerte por la boca una vez más y una última vez y vamos tomando conciencia de nuestra respiración nuestra respiración natural dejándola ser como ella es sin forzarnos sin forzar nuestra respiración simplemente observando nuestra respiración tal cual es recuerda que si vienen pensamientos imágenes que te distraen simplemente obsérvalos porque están ahí y con amabilidad suéltalos déjalos que se vayan y regresa tu atención a la respiración al ancla de nuestro momento presente inhalando y exhalando notando todas las sensaciones que despierta toda la respiración en nuestro cuerpo sintiendo como el aire entra por nuestras fosas nasales notando ese aire un poco frío y en la exhalación como sale ese aire un poco más tibio un poco más caliente inhalando notando esa pausa antes de la exhalación inhalando notando la pausa y luego exhalando tomando conciencia de nuestra respiración y de todo nuestro cuerpo respirando este es un momento para parar para conectarnos con nuestra respiración con la señal de que estamos vivos porque estamos aquí y ahora respirando podemos hacer una sonrisa ligera en nuestro rostro para relajar toda nuestra cara todos los músculos de nuestra cara y disfrutando de este momento del parar observar y respirar y ahora los invito y las invito a que tomemos conciencia de nuestra respiración en nuestra nariz sintiendo como entra el aire por nuestras fosas fosas nasales hay una pausa el aire da la vuelta y luego sale de nuevo en la exhalación hay otra pausa antes de la siguiente inhalación observando las sensaciones que se despiertan en nuestra nariz en nuestras fosas nasales pasajal más a para presentar un så bilmiyorum a 吐 as ah as 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 a Recuerda que si vienen pensamientos que te distraen Obsérvalos y déjalos ir, no te vayas con ellos Simplemente regresa tu atención de nuevo a la respiración A tu respiración en tu nariz Observando como entra el aire por nuestras fosas nasales Hacemos una pausa El aire da la vuelta y luego sale en la exhalación Notando esa pausa antes de la siguiente inhalación Y ahora en la siguiente inhalación Los invito y las invito a que observemos nuestra respiración en el pecho Notando como con la inhalación nuestro pecho se eleva Y con la exhalación el pecho baja Notando todas las sensaciones en nuestro pecho En nuestra respiración en el pecho Recuerda que si vienen pensamientos Los observas, los dejas ir Y regresas con amabilidad Tu atención a la respiración en tu pecho Inhalando y exhalando con conciencia plena Con atención plena Sin ningún lugar al que ir Sin nada que hacer Sin nada que pensar Simplemente estando aquí y ahora Con la atención en nuestra respiración en el pecho Y ahora con nuestra siguiente inhalación Los invito y las invito a que observemos nuestra respiración en el vientre Notando como se hincha y como se deshincha Con la inhalación se hincha como si fuera un globo Y con la exhalación se deshincha Estando aquí y ahora Atentos y atentas a nuestra respiración en nuestro vientre Notando esa calma y esa tranquilidad Que nos va trayendo nuestra respiración Respirando lento Con tranquilidad Con serenidad Estando aquí y ahora En la inhalación Nuestro vientre se hincha Y en la exhalación se deshincha Si vienen recuerdos, pensamientos O quizá también emociones Que nos distraen Las observamos Y con amabilidad Las dejamos ir Y regresamos nuestra atención A la respiración en nuestro vientre Inhalando y exhalando Estando aquí y ahora En el momento presente Sin ningún lugar al que ir Sin nada que hacer Sin nada que pensar Simplemente estando aquí Y ahora Respirando Estando vivos Estando vivas Y ahora Los invito y las invito A que hagamos una inhalación Profunda Profunda Y exhalemos Por la nariz fuerte Vamos tomando conciencia Del lugar Que ocupa nuestro cuerpo En la habitación En la que estamos Tomando conciencia De nuestra postura Si estamos sentados Sentadas Si estamos con las piernas Cruzadas O no Y lentamente Vamos a ir abriendo Nuestros ojos Tomando conciencia Del lugar en el que estamos Bueno Esta es una Meditación Meditación Mindfulness De atención En la respiración Muchas gracias Lorena No Con mucho cariño Con mucho amor Bueno Ahora Ahora vamos a compartir En el chat Cómo nos fue Con esta meditación Si notaron Que notaron Que dificultades Se encontraron Que pudieron notar Con esta Con esta meditación En el comienzo Cuando empecé A practicar Mindfulness Me costaba mucho Estar con la mente Solo en la En la En la respiración Con mucho Con mucho cariño Gracias a ustedes Notaron mucha relajación Ok Quiero que me Quiero que nos cuenten Un poco Que notaron en la mente Si Que 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 pensamientos Si Aquí también en mi casa Hay ruido Porque soy mamados Pequeños Entonces Por ahí en medio De la meditación El más pequeño Grito Pero bueno Aceptamos Forma parte Del contenido Del momento presente Ok Los pensamientos Van y vienen Si Cuesta Cuesta concentrarse Ok Al inicio Aparecían Pensamientos Y luego Aparecían Cada vez menos Pensamientos Muy bien Ok Muy bien Pero acá están Todos son Los meditadores Los meditadores Expertos Diciendo No Al comienzo Yo No podía Concentrarme Espera Termina Rápido Y mil pensamientos Saltando De un lado A otro Muy correcto También Así es Muchas gracias Ser amable Con ellos Y volver Sí Pero Saben Algo que es importante En las meditaciones Es ese Tomar conciencia De cuando Cuando me he ido Sí Que mi mente Es casi como Nuestra mente Es como un músculo Entonces Es como si estuviéramos Ejercitando Nuestro brazo Entonces El ejercicio es Mi mente se va Y en este momento Cuando se va Y tomo conciencia De ese momento Vuelvo y la traigo Y así voy ejercitando Mi músculo De la tensión Mi músculo mental Entonces El momento Más importante Es cuando tomo Conciencia O sea Por eso es bueno Que nuestra mente Se vaya Sí Porque es lo habitual Lo habitual Es que estamos Desconcentrados Nuestra mente Está en mil partes Pero cuando tomo Conciencia De ese momento En el que se ha ido Ese momento Es el momento presente Porque he tomado Conciencia Y vuelvo y la traigo Con amabilidad Sin juzgarme Sin darme látigo Ni juzgarme No, nada Simplemente Pues sí Soy ser humano No pasa nada Vuelvo Lo importante Es que regreses Al momento presente O que alguien sintió Cierto nerviosismo Físico Ser amable Con ellos Muy bien Sí Cuántas cosas Voy a llegar a pensar Eso es cierto En esa meditación Sí Sobre todo Cuando uno lo empieza A practicar Cada vez más y más Uno se da cuenta Wow Los pensamientos Son muchísimos Y es impresionante Relajación El momento mindfulness A mí me gusta decir Al hilo de lo que trae Lore Que el momento mindfulness Es el momento precisamente En el que te das cuenta De que te has ido O sea, ese momento Es un regalo No es un momento Para castigarse Y decir Oh, ya me he ido Es al revés Es un momento Para decir Oh, qué bien Estoy despierta Puesto que me he dado cuenta De que me he ido Y ese es el juego Realmente el juego Es darme cuenta De que me he ido Y desde ese lugar Poder regresar a casa Que es poder regresar A ese ancla A ese hogar Sea la respiración Sea el cuerpo Sea lo que hayamos elegido Como práctica Para poner nuestra atención Y ese es el ejercicio ¿Verdad, Lore? El darse cuenta De que me he ido Y volver Exacto Y el que aquí Miren Aquí lo que vemos Si todos pueden leer El chat Lo que vemos Es que son cosas Muy humanas ¿Sí? Como que Claro, todos sentimos Relajación Paz Pero cuesta A veces tomar Conciencia De esos pensamientos Y aquí es donde Nos encontramos Con nuestra humanidad Compartida En que todos Somos seres humanos En que todos Tenemos pensamientos Tenemos un montón De emociones Es decir Estudiando coaching Haciendo sus prácticas Todos cuando hemos iniciado ¿Quién no ha sentido Miedo Casi pánico De soltarse De las preguntas ¿Sí? O a veces Tenemos miedo De que el cliente Pues hacer silencios En medio de las sesiones Porque ¿Qué va a pasar? Suelto el control Y en esto Todos hemos pasado Por ahí Todos lo seguimos Viviendo Porque somos seres humanos Y en esta humanidad Compartida Es donde Es donde Encontramos Esa empatía Esa compasión Y aquí Y aquí Los dejo Con Bea En una práctica Muy bonita Que yo creo Que es la que más Nos ha conectado Bea y a mí Que es la Que es la compasión Sí Es la La autocompasión Sí Voy a recoger Dos comentarios Que he visto Repetirse A medida que Hablabas Lore Y es de varias personas Que nos hablan De bostezos De hecho Alguien nos pregunta ¿Esto qué quiere decir? Bueno No lo sabemos Puede querer decir Simplemente Que estamos cansados Y que Tomamos conciencia De ese cansancio Una vez Que nos relajamos Conectamos Con nuestra respiración Y con nuestro cuerpo Y eso permite A nuestro cuerpo Hablar De hecho El cuerpo Siempre es más sabio Que la mente Y la respiración Habita en el cuerpo Ojo Igual que las emociones Habitan en el cuerpo Entonces Esos bostezos Nos pueden hablar Simplemente de cansancio Nos pueden hablar También De otras cosas Nos pueden hablar De aburrimiento De hecho Hay personas Que decían por ahí Cuesta no dormirse De tanto relajarse De tanta relajación Y es verdad Que en la práctica Pueden ocurrirnos Iba a decir dos cosas Pueden ocurrirnos miles De cosas Ahora hay dos Que cuando empiezas A practicar Son como más recurrentes Personas con una tendencia A dormirse Y personas con una tendencia A generar una mayor ansiedad De hecho Esto va con otra compañera Por ahí Que decía Se me aceleraba el ritmo De la respiración Como que me ponía Más nerviosa Y fijaos Que al final El aprendizaje Está en descubrir A través de la práctica Qué es lo que esto Tiene que ver conmigo Y con mi día a día Que es lo mismo Que en coaching En coaching al final A través de la conversación Descubrimos Qué es lo que emerge En la conversación De coaching Y cómo eso se relaciona Con nuestro día a día Entonces puede ser Que en determinadas circunstancias De nuestro día a día Nuestra tendencia Sea dormirnos Entre comillas Sea una tendencia De no querer ver Sea una tendencia De negar Sea una tendencia De no hacer De procrastinar De postergar O puede ser Que nuestra tendencia En nuestro día a día Sea la contraria Que tengamos una tendencia A un exceso De acción A querer forzar las cosas A estar en el resultado En lugar de en el proceso Y quizá Y digo quizá El profundizar En nuestra práctica De mindfulness Y empezar a evitar Estas sensaciones Este dormirnos O este agitarnos O este Empiece a generarnos Esos insights Esos descubrimientos De esto que me está pasando En la práctica Que tiene que ver Con mi vida Y que tiene que ver Con mi día a día Porque realmente La práctica Como decíamos antes Es un motivo O una excusa Para conocernos más Realmente Para descubrir Quienes somos En cada momento Y quienes estamos siendo Por lo tanto Solo ponerle atención Observarlo Y siempre Como dice Lorena Con amabilidad Desde ese no juicio Desde esa actitud amable De aceptación De reconocer Que lo que es Es Pues si me estoy bostezando Pues observo Que estoy bostezando Soy amable Soy amable con ello Y vuelvo a llevar Mi atención A mi respiración Si me estoy agitando Si la agitación Es mucha Puede ocurrir Que podamos Cambiar el foco De atención Hay personas Para las cuales Sobre todo Al principio La respiración Genere ansiedad El observar La respiración Y en esos casos Lo que aconsejamos Es cambiar el ancla O cambiar el foco Y llevarlo al cuerpo Por ejemplo Llevarlo a las manos Llevarlo a las plantas De los pies Llevando a otro lugar Que me permita Mayor estabilidad Mayor sensación De seguridad O de habitar Un lugar seguro O estar en un ancla Que nos sostiene Son casos Menos frecuentes Pero bueno Pues si Quien no haya iniciado Aún la práctica Se nos anima A partir de esta webinar A iniciar la práctica Y le ocurriese eso Que te puede ocurrir Un día concreto No tiene Por qué ser algo Recurrente Pero hay momentos También que estamos Más agitados Nuestra cabeza Está mucho más loca Y nos puede ocurrir Que no sea más difícil Llevar la atención A un lugar concreto No pasa nada Simplemente lo observamos Y volvemos Y elegimos El foco El foco Aquí algo con el foco Digamos Casi siempre En nuestra vida cotidiana Claro Esta es una práctica Más o menos Larga Es medianamente larga Pero algo que podemos Practicar Digamos muy útil Durante la sesión De coaching Donde estoy Con los pensamientos De Ahora después de la sesión ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a hacer la compra? ¿O tengo que...? Sí O se me olvidó Traer el listado de preguntas Y tengo ansiedad Porque no tengo las preguntas A la mano No lo sé Lo que podemos hacer Es este ejercicio El de parar Observar En donde estoy Y respirar ¿Sí? Y cada uno elige El ancla El foco Bien sea la nariz Hoy lo hicimos los tres La nariz El pecho O el vientre Entonces paro Observo Donde estoy Tomo conciencia Del lugar Y respiro Y hago una inhalación Y una exhalación Con conciencia plena Y eso es mágico Es decir Lo pueden hacer Mientras cocinan Estos días en casa Los que tengan niños Los que En cualquier momento del día Es muy útil Mientras estoy haciendo la compra Mientras salgo de paseo Con mi mascota Tomar conciencia Del lugar en el que estoy Entonces parar Paro donde estoy Observo Y tomo una inhalación Profunda Y una exhalación Suave Con conciencia plena Entonces sería Algo que he visto De Julia Que dice que He notado que tenía Bastante reflujo Mindfulness es muy útil Porque nos conecta Con todo nuestro cuerpo Generalmente estamos Con tanta tensión Muy 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 bien Nuestros pensamientos Y no notamos A veces malestares Que tenemos Entonces Al tomar Conciencia de la respiración Podemos Notar Algunos malestares Digamos un dolor En un brazo Que no me había dado cuenta Que tenía O una jaqueca muy fuerte Un dolor de cabeza O reflujo Entonces Claro Veo que eso está ahí Y entonces puedo tomar Conciencia Y hacer algo Para aliviar Ese malestar físico Entonces es normal Que de pronto Si alguien le haya dado No sé Sintió algo en el cuerpo Un dolor En un tobillo Cuando estábamos sentados Y ya Es completamente normal Porque tomamos Conciencia De todo nuestro cuerpo Y paramos Hacemos un alto En el camino Y ya Muy bien Si me ha doliado el hombro Ese es Ese es el ganador Casi siempre Duelen los hombros Hay tensiones Entonces Nada Lo observamos Y luego Podemos tomar Conciencia Y hacer algo Para aliviar Esos dolores Que no sabíamos Que estaban ahí Así es Hay veces Que nos dicen Los practicantes De Mindfulness Que de pronto Les apareció un dolor Y muchas veces Nos preguntamos ¿Apareció? ¿O estaba ahí? Y lo que sucede Es que no nos habíamos Dado cuenta Por no tener Nuestra atención Nuestra atención ahí Hay una pregunta Lore La voy a buscar Porque hay una pregunta En la parte De preguntas y respuestas Es verdad Que estamos atendiendo Al chat Y no me había dado cuenta Y es de Virginia Que nos dice Que si la exhalación Ha de ser siempre Por la boca O por la nariz Vale Ahí En la La recomendación En Mindfulness Virginia Es que la inhalación Y la exhalación Sean ambas Por la nariz Si realmente Si es verdad Que solemos empezar Como hemos hecho Tanto Lorena Como yo En las dos prácticas Cortitas Que hemos hecho Con algunas inhalaciones Y exhalaciones Profundas Utilizando A veces Nariz y boca Pero es una manera Como de limpiarnos De empezar A acudir A nuestro cuerpo Y empezar A relacionarnos Desde ese lugar Y soltar Lo que Lo que necesitemos Soltar A través De una exhalación Fuerte Que en el caso Del principio Podemos hacer Por la boca Lo aconsejable Después Es que tanto La inhalación Como la exhalación Sean por la nariz Que realmente Es como respiramos Habitualmente Habitualmente Nuestra inhalación Y exhalación Se generan Es más Habitualmente De forma muy sutil Casi ni nos damos cuenta Muchas veces De que estamos respirando Entonces salvo que En un momento dado Estemos resfriados O alguna cosa Que nos dificulte El practicar Por la nariz Es lo aconsejable No sé si quieres añadir Algo Lore A esta pregunta La exhalación Por la boca Lo que hace Es como Lo que decía Bea El poder Soltar Porque generalmente Llegamos a la práctica Con mucho estrés Con mucha ansiedad Con muchas emociones Y nos cuesta A veces Si empezamos Como Sin hacer Como esas respiraciones De limpieza Nos cuesta Entrar como En la práctica Y calmar Y ir calmando Poco a poco Nuestra mente Entonces lo que hace Esta práctica Es como Estoy aquí ahora Es tomar conciencia Del momento En donde estoy Y que mi cuerpo Sienta como Ese llamado Al aquí Al ahora A calmarme A tranquilizarme Y al tomar conciencia De lo que hay En este justo momento Es eso Pero generalmente Lo que decía Bea Siempre es por la nariz Porque la respiración Por la nariz Lo que hace Es que Si lo han notado Es que al inicio Claro La respiración Está mucho más agitada Pero a medida Que iba avanzando La práctica Se iba calmando La respiración Y iban siendo Respiraciones Mucho más Pausadas Mucho más largas Y eso es lo que hace Cuando entramos En la práctica De la meditación El calmarnos Calmar nuestro cuerpo Con la respiración Eso sería así Así es Así es Bueno pues vamos a seguir Que luego Efectivamente Ruth Activamos nuestro sistema nervioso Parasimpático Muy bien Muy bien Es el sistema de calma Que llamamos ¿Verdad? Vamos a continuar Con una siguiente práctica De hecho Además para ver Si podemos acabar Cinco minutillos Antes de las ocho Para poder acudir A las ventanas Y a los balcones A aplaudir Entonces vamos a hacer Una mini práctica De compasión Y luego compartimos Entre todos Pues cualquier duda Que nos quede Lo que hemos vivido Lo que nos llevamos Del taller Vamos a volver Ahora que ya hemos cogido El truquillo A esto A colocarnos En esa postura Estable Que nos aporte Seguridad Solidez Como decía Lorena Si estáis en una silla Y no os llegasen bien Las plantas de los pies Al suelo Que es muy importante Apoyarnos con solidez Y con estabilidad Pues nos vamos Al bordecito De la silla Y si nos podemos Apoyar en el respaldo Que no sea un reclinarse Hacia atrás Que podamos sentir Que apoyamos bien La parte baja De la espalda El coxis Y las lumbares Y que el resto De nuestra espalda Está erguida Como es que podemos Meter una manita En las dorsales Desde ese lugar Mentón un pelín Hacia adentro Hombros ya sabéis Un poquito abiertos Sin tensión Y vamos a hacer Tres inhalaciones De limpieza De estas grandes Que hemos hecho antes Cogiendo aire Soltando por la boca fuerte Para aterrizar En nuestro cuerpo En nuestro ancla Este lugar seguro Que es el cuerpo Una más Y ya poquito a poco Vamos llevando Nuestra conciencia Al flujo normal De nuestra respiración A la inhalación Y exhalación A través de la nariz De nuestras fosas De nuestras fosas Nasales Permitiéndonos Cerrar los ojos O entrecerrarlos Para poder conectar De una manera Más íntima Con nosotras mismas Con nosotros Y vas Te invito A ir Llevando Tu atención Al espacio En el que Te encuentras Quizá Identificando Algún sonido La temperatura De la sala En la que estás Quizá Quizá Incluso La luz Que a través De los párpados Más o menos Intensa Se pudiese Filtrar Siendo Consciente Del espacio En el que Te encuentras Llevando Ahora Tu atención A tu relación Con la silla Con el suelo Con el soporte Sobre el que Estés Sosteniendo Tu cuerpo Cómo está Siendo Esa relación Aquí y ahora Cómo es El contacto De tu cuerpo De tus muslos Con el asiento De tus manos Con tus piernas Con tus muslos Quizá De la parte Baja De tu espalda Con un respaldo En el caso De que lo hubiera Y te invito Y te invito ahora A imaginar Que hay una silla Frente a ti Una silla vacía Puedes observar Esa silla Con amabilidad Con curiosidad Observando Observando Su forma Su color Los materiales De los que pueda Estar hecha Observando Incluso Cómo te estás Relacionando Con el hecho De que haya Una silla Vacía Frente a ti En la medida En que descubras Cualquier pensamiento Cualquier emoción Simplemente Obsérvala Con amabilidad Dejándola estar Y dejándola partir Volviendo Tu atención A esa silla Y escuchando Ahora Cómo se abre Una puerta En la sala En la que estás Y entra Una persona Aún no sabes Quién es Se va acercando Escuchas Sus pasos Su caminar Y se sienta Frente a ti Observas A esa persona Y te das cuenta De que eres Tú misma Tú mismo Sentado Ahí Frente a ti Puedes Observar Tu silueta Tu cuerpo Llevar tu atención De manera Curiosa Y amable Hacia esa persona Que eres Tú misma Tú mismo A la inclinación De su postura De su cabeza Observándote Con amabilidad Con curiosidad Enfocando Enfocando ahora Tu atención En su rostro Que es el tuyo La expresión De la cara El color El color del rostro La boca El gesto de la boca Puedes observa Puedes observar Si sonríe O no Solo observas Con atención Con delicadeza Como si tuvieses Un zoom Que te permitiese Penetrar En el rostro Que tienes Frente a ti Descubrir Que hay detrás De esa mirada De esos ojos Observar el brillo La dilatación De las pupilas Te invito A observar Con atención Todo esto Quizá Alguna emoción Alguna sensación Que emerja A medida que Observas Y escuchas Que hay Detrás De esa mirada De ese rostro Que te está Comunicando Que desea Hacerte llegar Y a medida Que sigues Observando Y respirando Te invito A llevar Tu atención A tu corazón A conectar Con tu corazón Imaginando Que pudieses Respirar Desde el propio Centro De tu corazón Observando Como tu pecho Se expande En la inhalación Y como se relaja En la exhalación Permaneciendo Así Por unos momentos Observando El suave Vaivén De la inhalación Y la exhalación Desde tu propio pecho Inhalando Inhalando A través De tu corazón Exhalando Desde tu corazón Te invito ahora A percibir Una especie De luz Que se irradia Desde el centro De tu corazón O quizá Una brisa cálida Que conecta Con ese otro corazón Que tienes Frente a ti Con ese corazón Que eres Tú misma Tú mismo Sentado En esa silla Frente a ti Imaginando Imaginando Que en cada Inhalación Puedes Inhalar Y tomar Parte del Sufrimiento Parte del Dolor Parte de la Ansiedad Que esa persona Que está Frente a ti Que eres Tú misma Tú mismo Pudiese Estar habitando En este momento De su vida Y como Con cada Exhalación Le envías Tu propia Luz Tu propio Amor Tu propia Ternura Le envías Tu coraje Y tu Fortaleza Tu sabiduría Interna Y como Estás Presente Corazón A corazón En ese Inhalar El malestar Y transformarlo Sin ningún Tipo De esfuerzo Simplemente Transformándolo Al pasar A través De tu corazón Generando Esa Maravillosa Alquimia Que es La apertura Del corazón Inhalando Malestar Transformándolo En amor Que vamos Generando Y exhalando Conectando Con nuestro Propio Corazón Sentado Ahí Frente A ti Permaneciendo Así Por unos Instantes Dejándonos Mecer Descansando En nuestra Propia Amabilidad En nuestra Propia Fuerza Amabilidad Poquito a poco Voy volviendo A llevar Mi atención A esa Silueta Completa Que tengo Frente a mí Y le puedo Lanzar Una pregunta Esa pregunta Que me gustaría Hacerme A mí misma A mí mismo En este momento Esa pregunta Que quizá Tenga que ver Con la intención Que traje Hoy A este Taller Simplemente Escucho La respuesta Que tengo Para mí Misma Para mí Mismo Quizá En forma De palabras De imágenes De sonido Sea lo que sea Está bien O quizá Una sensación Y agradeciendo Este maravilloso Compartir Con ese corazón Que ha tenido El coraje Y el valor De sentarse Frente a mí Frente a ti Me despido De esta persona Que soy yo Y agradezco El aprendizaje Que me ha traído Le permito Revesar Volviendo a poner Mi atención En mi respiración En mi cuerpo En la sala O el espacio En el que me encuentro Ahora Quizá a través De los sonidos De la temperatura De la luz Y poco a poco Cuando me sienta Preparado Preparada Moviendo ligeramente Tu cuerpo A tu ritmo Te invito a ir Regresando Aquí y ahora A este espacio Que estamos compartiendo Qué bonito Me he ido un poco De tiempo Lore Son menos cinco Estaba también Yo ahí En esta meditación Conmigo misma Chicos Chicas Vamos a Hacer un Cierre juntos ¿Verdad Lore? Con esta Meditación Te paso La palabra Compañera Nada Compartamos Compartamos rápidamente Por el chat Que nos llevamos Hoy Que Si nos llevamos Esa intención Cumplida Que Que es lo que Que es lo que Hemos ganado Que hemos visto En esta En esta sesión Muchas gracias A ustedes Sí A veces Muy bien Gratidum Paz Sí Qué bueno Muy bien Qué bonito Gracias a ustedes Sí Qué bonito Pues Chicos Chicas Por ir Cerrando Que igual Queremos ir A aplaudir Yo quiero Ir a aplaudir Simplemente Hemos estado Grabando De hecho Estamos grabando Esta práctica Para poder Compartirla Con todas Vosotras Y vosotros Y que podáis Repetirla Cuando queráis Y os enviaremos También a lo largo De estos días El programa De Mindful Coaching Que Lorena Y yo Hemos estado Desarrollando En estos meses Y que tenemos Intención De sacar En dos tipos De formato Tanto en un Formato presencial Como en un Formato online Online en tiempo real Como estamos aquí ahora Pero en un formato Mucho más Recogido E íntimo Con 16 personas Como máximo Para que podamos Vernos todas Y tocarnos Si estamos en presencial Y si no Casi casi que tocarnos Si lo hacemos online Lo sacaremos Para después del verano Es el primer curso Que existe En este formato Que aúna Cómo llevar Todas estas habilidades Y esta actitud Mindful A nuestro Coaching Y que vamos Además a aprovechar Para realizarlo Es como lo hemos diseñado Con la base De las ocho Competencias De coaching El nuevo modelo De competencias De la ICF De manera que En nueve semanas Con una práctica Además De media jornada De silencio Juntas Para practicar Todo lo que vamos A ir aprendiendo Iremos trabajando Semana a semana De manera que Os lo enviaremos En breve En estos días Y hay quien nos dice Me apunto Contaremos contigo Sandra Contaremos contigo Y bueno Un placer Supongo que para las dos Solo hay que verte la cara Lorena Así que Solo hay que verte la cara Un placer Para las dos Compartir este Este ratito Con todas vosotras Y todos vosotros Sí Muchas gracias Feliz aislamiento Feliz aislamiento Feliz recogimiento Es una palabra Más bonita Que te leí a ti El otro día En Instagram Que te gustaba Más recogimiento De aislamiento Así que Feliz recogimiento Compañeros y compañeras Un abrazo Gracias Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto